La vida tiene muchos minutos, pero solo uno puede cambiar tu vida Te abrazo a mi pecho y no duermo contigo Eres tu mi aliento, cuando estoy perdido Hoy gracias al cielo, al cruzarte mi camino No sé cómo explicarte, pero el sueño iba contigo, eres tu Gracias doncella, por viajar a mi lado Hacen de mi que sueño olvidar el pasado Días gris se fueron, ya pasaron el tren, partió Y no nos bajamos, nadie creía que lo íbamos a hacer Nos vieron como dos locos y poquito a poco empezamos a crecer Tengo una vida para darte y llenarte de felicidad Solo una vida para amarte y llenarte de felicidad Tengo una vida para amarte y llenarte de felicidad Solo una vida para amarte y llenarte de felicidad Recuerdo el momento que imaginaste La pista encendida y las manos al aire La gente brincaba y usaba en el baile Curaba mi nombre, también lo soñaste Vamos a romper todos los récords Vamos a ver los millones de por completo Spend, spend your money, spend Tengo una vida para darte y llenarte de felicidad Solo una vida para amarte y llenarte de felicidad Solo una vida para amarte y llenarte de felicidad Tengo una vida para darte Afrida, afri, 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 af Solo una vida para amarte